Sí, ya queda una semanita nada más, sábado 6, domingo 7, ya tenemos todo más o menos armadito como para que suban una gran noche y empezar a mirar los pronósticos. Otra no queda. Siempre el pronóstico. Sí, viste, uno cuando hace eventos al aire libre siempre está expuesto a esto, pero bueno, ya estamos medio acostumbrados y bueno, esperemos que sea un lindo fin de semana, que sea un lindo fin de semana la gente acompañe. Seguro. ¿Cuáles son los atractivos musicales? Bueno, tenemos, bueno, lo importante es que va a ser entrada libre y gratuita para todos. Ambos días. Ambos días. Es una apuesta importante del club, ya que bueno, los costos, como cualquier cosa, realizar un evento de esa magnitud, los costos son muy importantes, te diría millonarios, pero bueno, tenemos sponsors muy, muy importantes como son el gobierno de San Carlos Centro y nuestra asociación mutual, que bueno, siempre que los necesitamos nos acompaña. Así que bueno, agradecerles a ellos. Y bueno, el día sábado, como siempre, tratamos de cubrir todas las franjas hectáreas de la población, tanto jóvenes como por ahí la gente un poquitito más grande. El sábado vamos a tener el grupo Sensación, el grupo Ron, que va a ser algo de cuarteto, y algo de cumbia Santa Fecina va a estar a cargo de la cumbia Pegabán. Y el día domingo tenemos al cuarteto Ambor y a los Candeles. Bien. ¿Comienza ingresar el público a partir de qué horario? A partir de las 21 vamos a tener los comedores ya funcionando, tanto sábado como domingo. Y bueno, obviamente las puertas del Polideportivo también. El tema espectáculo, el sábado vamos a arrancar a la hora 11 de la noche, y bueno, el día domingo arrancamos 9 y media el escenario, una cuestión de que tenemos que terminar un ratito antes, ya que el lunes es día laburable, así que bueno, más o menos ahí iría la grilla. Muy bien. El menú o los platos preparados para la ocasión, ¿cuáles serán? Los platos, bueno, el año pasado anduvimos muy bien con lo que fuimos implementando, así que bueno, vamos a tener tallarines, va a haber muslitos rellenos a la parrilla, y bueno, lo que tiene que ver el plato va a haber muslitos, perdón, el sándwich de bondiola. Y después tenemos comida al paso, que tuvo muy buena aceptación. Sí, sí, anduvo muy bien. Reemplazamos el chucrú, que por ahí ya venía medio flaqueando, por decirlo de alguna manera, y bueno, lo reemplazamos con el sándwich y la verdad que anduvo muy bien. Y con respecto al... ¿Los montos o los valores? No, los montos todavía no los tenemos, una cuestión de que... Sí, sí, no se sabe hasta el último momento. Exacto, no los vamos a tener hasta el día viernes, por una cuestión que queremos que nos sirva a nosotros y le sirva a la gente también, obviamente. Así que bueno, los vamos a tener recién el día viernes, una decisión que tomamos por una cuestión de... por respeto a la gente, no quiero decirle hoy un precio y si varía algo, que puede ser más o puede ser menos, así que bueno, lo vamos a tener el fin de la semana que viene. Y bueno, cerveza vamos a tener, la cerveza Santa Fe, y también va a estar la empresa Etel de San Galo Sur, de la familia Valker, que bueno, va a tener cinco variedades de cerveza, que lo implementamos también. Cerveza artesanal es algo que se viene imponiendo año tras año, así que bueno, el año pasado funcionó muy pero muy bien, así que bueno, agradecerles a ellos, porque la verdad que siempre estuvieron muy atentos durante todo el año con nosotros, y bueno, yo creo que a ellos les sirve también la fiesta de una magnitud así grande de público. ¿La cerveza comercial va a ser la cerveza Santa Fe? Santa Fe, y también ellos van a tener cinco variedades de cerveza distintas. Así que bueno, esperemos que, como te dije anteriormente, si el tiempo acompaña, la gente seguramente va a ir. Bien, ¿y los vasos que se sirven son los de 330? Los vasos van a ser de 330, el año pasado teníamos de medio, pero bueno, por ahí queremos achicarlo un poquito para que el número no se vaya tan alto, así que bueno, y también nos decían por ahí que si era mucho se calentaba, así que bueno, el de 330 es un vaso intermedio que va a funcionar bien, así que bueno, vamos a implementar el de 330. ¿Qué apuestas estas fiestas? Digo, luchan contra factores climáticos, ahora luchan contra cuestiones económicas que los exceden, pero también el empuje de la gente de decir no perdamos esta fiesta que está nuestra, ¿no? No, realmente vos mirá este tipo de eventos y si no están patrocinados o organizados por una comuna o un municipio, quedan muy pocos, quedan muy pocos. Pero bueno, nosotros le encontramos la vuelta, obviamente hoy un espectáculo, qué sé yo, Mario Pereira, Joti Hernández, lo que sea, tenés que hablar de 4 millones y medio, es imposible pagarlo y hacerlo gratis, porque por ahí la gente te dice, ¿y por qué no se la juegan con un grupo más? Porque cuando les decía el número, cambia, cambia. Y son 40 minutos de música también, que nosotros tenemos que cubrir casi 5 horas durante la noche, que esa es otra cosa. Pero bueno, tenemos las bandas que andan muy bien acá de la zona y locales, que siempre les damos la oportunidad, así que bueno, obviamente el factor económico este año fue muy complejo, muy complejo, está siendo complejo todavía, pero bueno, tenemos fe que lo vamos a poder sortear y sacar adelante.